¡Chack, chica! sin salida es un modo bastante difícil porque tienes que matar como unos 100 zombies en un tiempo bastante breve 17 20 minutos y también tienes un espacio como muy reducido no es un espacio de una ipf de un drag store o sea casi nada es un espacio muy reducido y tienes que bancarte todas esas olas de zombies al principio es bastante fácil porque por ejemplo estos son vida acá se mueren con cuatro o cinco tiros bueno ahí me confié pensando de que se iba a morir con cuatro tiros y se murió con cinco al final bueno como ustedes saben en todos los juegos de fps o de disparos siempre tiene ciertos multiplicadores de daño que bueno el más grande de todos está en la cabeza probablemente a esto se aguantan cuatro tiros regulares pero si le das en la cabeza se bajan a los tres o a los dos o a veces tenés como un tiro de la suerte y se la revienta la cabeza lo cual te ahorra bastantes balas fíjate bien ahí tenemos al oficial cordillo bien ahí se cayó de tres y no de cuatro tiros bueno después lo que pasa es que ahora aparece el zombie mochilero el zombie mochilero se caracteriza por tener esta mochila que tiene digamos ítems que te ayudan en este caso vamos a encontrar dos hierbas y una granada cegadora bueno ahí salió el negro el zombie negro o afroamericano bueno también sale el zombie municipal estaba haciendo un control cerca pero el punto de la mochila es que tenés una granada cegadora que te va a permitir zafar de un par de zombies o si la sabes usar tirarla y zafar de un grupo entero de zombies y bueno fíjate que acá ya se empieza por un poquito más difícil la cosa fíjate que tenemos también este zombie que es el zombie que carga un no sé por algún motivo no sé en qué estaba laburando carga una mochila explosiva no sé con gas de garrafa y bueno tenés este otro zombie que sale de acá que parece un plomero bueno y trabaja no sé en la cloaca va alcantarillas y acá ya se empieza a poner complicada la cosa porque aparecen estos zombies que son son zombies policías o bueno de antidisturbios que lamentablemente tienen una armadura que hace que o le tengas que apuntar sí o sí a la cabeza o de alguna forma tengas que sacarte los de encima no por ejemplo ahí hice uso de la granada cegadora para zafar de esa situación y fíjate le dispara en la cabeza explotó la granada y también afectó al otro sombra lo deja como un boludo pero en realidad no entiendo por qué le afecta a los zombies esta granada cegadora porque tiene el ojo blanco yo calculaba que estaban ciegos y te seguían por el olor o los ruidos y bueno fíjate cómo se empieza a poner complicadísima una cosa tenemos varios zombies este de este tipo que son los municipales y me había agarrado siempre me agarran porque no los escucho o sea estaba haciendo como una especie de vivo ahí porque no bueno tenía que tener volumen de monitor bajo de la tele profe joven tele si es que me gusta el espacio de la tele el punto siempre estar moviéndose viendo para todos lados porque generalmente te agarran atrás en mi caso no tenían los auriculares quizás hubiese podido determinar la posición de un zombi utilizando los auriculares va yo tenía un amigo que jugaba y por ejemplo en el counter siempre te ubicaba por pues escuchando te escuchando los pasos quizás si me hubiese puesto mi súper auriculares y lo hubiese ecualizado un poco hubiese tenido una mejor suerte en esto o sea no lo hice tan mal tampoco porque al final me quedó una cubre me quedó me quedaron varias armas aunque bueno cada situación es muy random no también tuvo un poco de suerte en algunas situaciones que viví justo cuando estaba jugando esto igual es cuestión de práctica jugás y jugás y yo calculo que en algún momento lo vas a sacar y acá entra un nuevo tipo de zombies que son los zombies que tienen verano o sea tenés que disparar y mantenerte a distancia aparte no puedo creer encima el otro día estaba viendo un vídeo y había un tipo que lo ha hecho sin recibir daño impresionante digo cuántas veces habrá tenido que jugar para para llegar a ese nivel donde no te hagan nada yo soy un jugador regular casi nunca juego así que te imaginas que no soy tan guau pero bueno es como todo práctica siempre en esto te conviene descartar los ítems si no me habré asustado más de una vez o me habré desesperado habré movido la la rodilla del mouse y bueno al mover el scroll no se te cambia de arma y poner si tenía justo un arma que no no tenía balas podía significar era la diferencia entre un mordisco y otro no lo bueno de esto es que te aconsejo que siempre le dispares en la cabeza o en la rodilla siempre retroceden para atrás por más de que estén cubiertos por un casco y eso te da como la oportunidad de escaparte de escaparte de seguir moviéndote de mantener un poco la distancia y está bueno ir eliminando los rápidamente porque es impresionante las veces que llegué a perder acá fue porque se me acumularon muchos zombies al principio y estaba todo lleno de esos momentos no tenía unas no tenías un lugar o un spot donde vos puedas agarrar y tranquilizarte y empezó a disparar porque estaba todo lleno en vez mira ya tenés como unos seis zombies en el juego regular de en la campaña de resident evil no tenés tantos zombies en pantalla es imposible solo en estos modos así que son como bastante complicados el modo no way out y los otros modos llegas a tener una cantidad de zombies impresionante en pantalla en cambio en resident evil original o sea en la campaña no tenés tantos y cuando aumenta la dificultad este sí son duros de tirar y te pueden con una mordida matar pero no sé acá realmente tenés que tenés que jugarlo varias veces tenés que perder varias veces para para poder entender la mecánica del juego o sea de hecho este sería imposible el modo si tuviese una especie de si tuviese una especie de elemento randomizer que se llama o sea que básicamente cada partida sea una cosa al azar sería una locura eso sería un verdadero desafío no sé si se acuerdan de left for dead 2 o left for dead normal que generalmente todo era al azar las hordas de zombies te venían al azar todo nunca estaba todo al mismo lugar bueno hay un modo así que están desarrollando para este juego está genial eso ve ahí tuve suerte que no reaccionó el zombie y bueno después esto siempre está bueno dejarlos dejarlos para cuando se atacó un mebuli en los zombies hay mucha gente que agarra los dejas tiran al suelo a los momentos o cosas yo trato de aprovecharlo en la medida que se puede no mira ya tengo tres zombies en pantalla ves ahí justo te agarran y no la calculé bien y como puteaba y menos mal que menos mal que no lo ve si no grabo todas las puteadas un zombie feminista no mira eso encima estas bolas dejadas así y vos pensás que está muerta y siguen vivas siempre duran más que los zombies masculinos fíjate ahí tengo una banda y no menos mal que los pude a montocochinar en el pasillo porque si no estaría bastante bastante complicado yo no entiendo la verdad que me admiro a esa gente que que juega y lo pasa el juego en una hora y media y después tiene que estar esa hora y media comentando todo esto no por eso es como un gran trabajo y bueno después ten estos zombies que son los pipe head cabeza de tubería o pipa no sé cómo se traduciría bien mierda ven de atrás siempre mal no lo escuché no lo escuché estaba comentando estaba haciendo cosas y no lo escuché bueno esto es cabeza de pipa se caracterizan porque se recuperan del año o sea tenés que hacer un daño muy bien muy severo como para que se caigan o se le da duro en la cabeza y con la pistolita chiquita es muy difícil de tirarlo siempre tenés que usar el lanzacar cualquier otra arma más grande el lanzacargas el lo que sea pero igual la pistolita chiquita ya en un punto no te sirve porque los zombies aumentan su resistencia y ya tenés que gastarte muchas veces las nueve balas de esta pistolita para poder hacerle frente a todos estos zombies encima nueve balas ahí tenés que recargar tenés que estar moviéndote y no es negocio porque en un punto se acumulan y si te estoy diciendo que le tengo que tirar como no sé un cargador entero por zombie ya no es una buena idea tanto depender de esta también está la otra posibilidad que nos ofrece que les puedo llegar a ofrecer que básicamente es bueno conocerte de memoria yo no te nada o sea no sé nada de memoria en partes y muy pocas cosas me acuerdo porque lo jugué hace mucho y bueno lo que sí me puedo llegar a acordar por ejemplo ahí es todo esto de lo que le estoy hablando pero la ubicación específica de cada enemigo cuánto van a salir de más no pero si lo estudio seguramente puedo conseguir mejores números en esto pero el objetivo era más basarlo más que conseguir un récord o algo por el estilo como les digo es cuestión de práctica lo bueno del lanzallamas que te permite eliminar varios grupos de zombies pero a veces uno se confía en el lanzallamas y lo que ocurre es que al confiarte vos el zombie se acerca y por más que esté en llamas te muerde y después se muerde es bastante es bastante impresionante como a veces uno puede perder en este juego por errores así como mis boludos bueno fíjate que acá dentro de todo lo estoy haciendo bastante bien porque tengo mucha munición y también tengo una cura si vos combinas la plantita roja azul y verde eso te permite a vos obtener un estado de cura especial o sea si vos resultas envenenado usas la planta azul pero te puede envenenar al toque en cambio es usar la combinación de las tres hierbas podés conseguir un estado de salud puedes conseguir un estado de salud en el cual sos medio inmune al veneno por lo menos o en el que quise yo hay más probabilidades de que puedas escapar de un zombie cosa que es bastante difícil si no tenés un cuchillo o no tenés una granada en tu poder como les iba diciendo ven por ejemplo ellos decidí cambiar de arma porque la verdad que era un solo zombie y gastarme lo que tenía en uno no daba y estos aunque vos los veas tirados así no conviene dejarlos porque pasado un tiempo se vuelven a levantar no sé calculo que al menos que le rompa las dos piernas pero no creo y acá se viene una de las cosas más difíciles de los momentos más difíciles porque a la hora en el zombie número 50 aparece la tercera oleada que se caracteriza porque se te abren las tres puertas y te ves rodeado de un momento a otro por zombies te ves rodeado y tenés que usar el lanza granada que afortunadamente no te hace daño si lo usas cerca tuyo igual que los botes explosivos esos que no te pudiste dar cuenta no te joden no te joden cuando digamos explotan cosa que bueno en la mayoría de los juegos este sí sí afecta a mí me tendría que haber dejado un encaution y ahí hubiese matado los zombies hubiese sido una partida más realista aunque imagínense tengo 20 millones de zombies que los otros queden esperando a que uno solo me muerda es como muy realista y en la vida real me hubiesen hecho un piñar con los tres hombres y bueno fíjate que acá también nos dieron una escopeta que está bastante bueno ya no tenía lugar en ese momento así que bueno no la recogí no la levanté no le hice un pick up y bueno decidí gastar todo lo que es el lanza carga que por un lado está bueno porque lo mata de una y te permite moverte mientras obtenes el click y lo malo de otro lo malo de esto es que si por ejemplo te vienen siguiendo un zombie y de alguna forma vos cortas el contacto te produce un o sea solamente lo deja tonto el zombie y le quita un poquito de salud lo cual está bueno para escapar de ciertas situaciones le mete uno y listo y bueno fíjate que aquí ya me estaban acumulando todos los zombies así que usé el lanzacohetes me parece el momento más oportuno y no contra un zombie sino contra un objeto en particular bueno ahí estaba revisando la mochila y me la justo me salió un zombie de ahí pude escapar ahí de pura suerte nomás y es un zombie bastante complicado si no le dan la cabeza no pasa nada esos son los zombies antidisturbios que ya de los que ya hablábamos básicamente entonces en este juego tenemos cuatro tipos de zombies el zombie regular que se muere rápido el zombie duro que se muere como un cargador entero los zombies antidisturbios con todas sus variantes de armadura que son a los cuales le tenés que no se disparan en algunas zonas específicas ahí estoy descartando inventarios para ítems para poder recoger lo que haya tirado por ejemplo tenés los pipe heads que se caracterizan porque se hacen más lento a medida que le disparas pero si no le hace un gran daño no se mueren y los zombies envenenados regulares y los zombies envenenados con trajes antidisturbios y bueno después tenemos los mochileros que son los más copados porque traen cosas y los que explotan que bueno por ahí te salvan de ciertas situaciones no lo bueno de lanzallamas es que tiene esa onda expansiva o sea no tenés que matar a uno solo puede matar a varios y bueno acá la pistola es infinita y qué récord podés tener acá bueno no sé si no recibiste año te obtenes un algún logro y si usas la menor cantidad de balas posibles también de la pistolita también obtenemos un cierto logro que son dos cosas que se pueden reducir o también depende del tiempo creo que pueden hacer hasta 12 minutos 10 minutos la verdad que no estoy seguro de los récords mundiales de esto pero bueno es entretenido mientras esperamos el residen el residen evil 3 no es la hora de que salga bueno ahí me tuve que curar y por suerte se amonto cochinaron ahí en la esquina se amontonaron y bueno pude matar varios de una y fíjate que ahí tengo un pipe head que me viene desde la desde esa zona y se me había acabado así que ya lo puedo descartar y bueno usé directamente esto para neutralizarlo en lanzacargas y ahí de boludo le corté el enlace porque pensaba que tenía alguien atrás te le juro que no escucho si había ni un zombio no se me hizo y quise darle a girar y no me salió bien el tiro bueno ahí estoy recogiendo la la escopeta de ocho tiros y está bueno darle justo en la cabeza con esta escopeta porque se bajan menos estas cagadas que para aparentemente es el único tipo de zombie que necesita dos tiros en la cabeza con una escopeta para que se termine de reventar ahí tengo otro pipe head ya estamos cerca del final de falta poco bueno ahí fue mi error porque estaba muy lejos y la efectiva la escopeta pierde su efectividad mientras más distancia haya entre tu objetivo y las balas porque es como que salen un montón de balas entonces si vos está más cerca se concentra más la potencia del tiro y ya ahí se me acabó mi arma de escopeta así que vamos a usarla a este encima de acá cometí creo que varios errores porque no le pude enchufar el tiro y justo cambie y no justo pude hacer explotar dos y eso me saluda la movida de la parte de atrás y conseguí un poquito más de hierbas combiné como para tener una cura extra extra larga y bueno ya este punto no me importaba mucho ya estaba casi por ganarlo pero bueno fíjate que dentro de todo lo hice bien porque me quedo daron bastantes balas de lanza carga me quedo me quedaron bastantes balas de lo que es la 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 ametralladora y bueno ahí ya creo que ya había terminado y no estaba seguro de haber terminado así que me quedaba otro lanza carga más y bueno ahí digo uy para recién se me ocurría ver mira ahí he gastado una banda de balas al pedo bueno igual quedaba un poco sonido y me da una mordida pero no no importaba porque no estaba en danger no estaba en caution o sea en peligro ni nada incluso se me quiso tirar el cable pipehead y no nos llegó así que nada le di en el suelo total ya no quedaba nada era casi el penúltimo y a éste lo le di el honor de caer ante mi ametralladora y bueno ahí está 18 minutos y 22 segundos y lo hice bastante bien rompí el récord de de balas que tenía antes o sea menos y bueno ahí está el final como ves supuestamente si que hubiese pasado si sobrevivieras sheriff daniel bueno espero que te haya gustado y me dejes tu pulgarecito por arriba y todo eso hasta la próxima ah